porque la verdad que no se puede, repito, acá hay un destinatario y además también hay protagonistas a los que no les cuentan qué es lo que está sucediendo. Protagonistas, público, mundo. No, y además uno puede decir, Julián, que con el tema de la invasión, las agresiones, los petardos, las emociones, bueno, que va dentro de la cancha, pero los muñecos del bar que estuvieron haciendo toda esta obra. ¿Por qué salió esta imagen? Mira, bueno, esto quiere el árbitro, quiere que los jugadores hagan 10 minutos de entrada en calor, que se jueguen 3 minutos y que el árbitro va a definir ahí si es gol o no. Si es gol, termina ahí, pero lo tiene que revisar el árbitro y si no es gol van a seguir jugando. Lo estoy leyendo textual, es difícil entenderlo, pero lo que quiere el árbitro es lo que le acaba de avisar los planteles, Ariel. Seguro, Ariel, no hay ninguna chance de que sea una jugada de interpretación, ¿no? No, no, me parece, si es la línea de Amione, Amione participa. A ver, la estamos viendo de nuevo. En el corte, yo le decía a Julián que por primera vez vemos esta imagen ahora. Claro, una locura. Esta imagen que seguramente la habrá revisado el VAR. No, el offside que se mide siempre, el offside, Medina estuvo habilitado permanentemente porque ya había dos en la línea. El tema era la línea de Amione al momento del remate de Otamendi. Roba Echeverry, amaga Almada, patea, vuelve a patear Almada. Ahí, en ese momento, cuando patea Otamendi, hay que ver la línea de Amione. Si esto del VAR es lo que ellos comprobaron, lamentablemente hay que decir que Argentina perdió el partido. O que tendrá uno o dos minutos para tratar de empatarlo. Pero, ¿cómo puedes evitar de tanto tiempo el VAR? No, no, no. Por ese motivo tengo...